ecuaciones exponenciales, vamos a hacer una polluita como parecían los que tenéis en el examen vamos a ver, lo primero que hay que detectar en esta es que 9 es 3 al cuadrado, como 9 es 3 al cuadrado yo puedo escribir 3 al cuadrado elevado a x, vale, y otra cosita que puedo ir haciendo aquí es separar el 3 elevado a x más 2 entre elevado a x por 3 elevado a 2 como se suman los exponentes, esto sería lo mismo que esto más 81 igual a 0 ahora estaría de acuerdo conmigo en que cuando multiplico 2 cuando una potencia elevada a otra se multiplican los exponentes entonces esto sería 3 elevado a 2x menos, puedo operar este número con este número, sería 2 por 9 es 18 18 por 3 elevado a x más 81 igual a 0 y esto, que es donde voy yo, lo que me gusta a mi también se puede expresar al revés, es decir, 2x yo lo podría expresar como 3x elevado a 2 ¿esto es lo mismo esto que esto? pues si señores y ahora viene miedo, intriga, dolor de barriga el cambio de variable el cambio de variable es que yo pongo que 3 elevado a x igual a la letra que me da la gana por ejemplo z y se me queda una cosita así, como esto z me queda z cuadrado menos 18 z más 81 igual a 0 toma ya o sea, que de esto he llegado a una ecuación de segundo grado genial, porque una ecuación de segundo grado la domino perfectamente 9 más menos raíz cuadrada 18 al cuadrado es 324, ¿no? si no me equivoco 18 al cuadrado 324 menos 4 por a por c partido de 2a 18 más menos 324 menos 4 por 81 para mí que me va a dar 0 efectivamente da 0 partido de 2 esto tiene una solución única que es 9 ahora 9 es z o sea que z es 9 pero yo no quiero saber lo que vale z yo quiero saber lo que vale x pero como z es 3 elevado a x 3 elevado a x tiene que ser 9 ¿y qué número? ¿a qué número tengo que elevar a 3 para que me dé 9? puedo que x vale 2 y x igual a 2 es la solución de esta ecuación que en principio parecía tan infernal y que hace esto factoriza números simplifica las potencias y luego hacer cambio de variable ¿vale? ¡uh!